¡Suscríbete al canal! En el club El Rodeo comenzó con más de 200 deportistas de alto nivel La edición número 54 dentro del calendario de la Federación Colombiana de Golf Y uno de los más importantes para el club El Rodeo, la región y también a nivel nacional El antioqueño David Vanegas, quien se encuentra quinto en el escalafón latinoamericano Es una de las principales cartas del abierto Muy contento de poder estar acá en Medellín y jugar el torneo de nuestro club, de nuestra casa Entonces es un torneo que tenemos en el corazón, por decirlo así, y lo vamos a jugar de la mejor manera Vanegas también es el primero en Colombia, lugar que espera ratificar en este torneo Es un campo que conozco, creo que se me pueden dar las cosas Y vamos a hacer lo que te dije, de la mejor manera para ganar esta semana El torneo para aficionados comienza hoy Y para los profesionales, el inicio será el 24 de julio En una copa que entregará una bolsa de 80 millones de pesos Entre los primeros 30 golfistas ¡Gracias!